La Federación de Ceuta de Patinaje, que preside Juan Antonio Vera, fomenta esta disciplina que se convierte en el primer e imprescindible paso para acceder a la práctica del hockey sobre patines. En esta modalidad deportiva, Ceuta cuenta con un equipo en segunda división andaluza de hockey línea, los Bulldogs, y trabaja con una escuela de formación que ha permitido la creación de un equipo de categorías inferiores con un total de 15 jugadores con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Recientemente debutaron en Fongirola y actualmente entrenan con vistas al torneo de Sevilla con la intención de adquirir experiencia para poder jugar en competición oficial. Después de este torneo, la actividad del equipo de mini hockey tendrá un parón coincidiendo con los exámenes finales. Ya en julio se desplazarán a tierras gaditanas para jugar el torneo de Chiclana en el que se medirán al conjunto de Santipetri. Supervisados por jugadores del primer equipo, las categorías menores del conjunto Ceutí de los Bulldogs entrenan dos veces por semana en la pista de hockey del Parque Urbano Juan Carlos I. Instalaciones en ocasiones forzadas y que sufren desperfectos, principalmente en la valla, además de no ser utilizadas a menudo para su fin, la práctica del patinaje y del hockey.